Buenas noches, bienvenidos a La Verandia Bienvenidos Buenas noches, 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 bienvenidos ¡Wow! ¡Cómo lo hacen! ¡Cómo lo hacen! ¡Cómo lo hacen! ¡Mucho! 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 Y el más viejo de todos, pero el más niño. ¡Fuerte el aplauso para leer el niño! ¡Io! ¡Io! ¡Y por último, pero no menos importante! ¡Ojos! ¡Oh! ¡Ojos! Y para adelantarnos con el último acto, un acto gordo, fuerte el aplauso para Pichardo. Y bueno, y bueno, yo soy Baqueta. Muchas gracias, buenas noches. Y bueno, quiero que le brindemos por favor un fuerte aplauso y que pasen a Fa y a Donga, parte del equipo Circo Eléctrico.